Entonces ya no van a hacer nada. Yo creo que ya no hicimos nada wey. Bueno, bye. La cámara. ¿Qué pacho? No se te ve tu cara, ¿eh, Juan? Ay, ojo. ¿Qué pacho? ¿Dónde andamos? Diga, todo. Oscar. Voy. ¿Qué pacho? Juan. Dale la pila, Juan. Dile al Mike que salga. Mike, sal, para que te graben. ¿Negro? Sí, eres puro y blanco. Firmelo ahí adentro. Firmelo. Firmelo ahí adentro. Firmelo. Ahí está la cámara. Oscar. Cabeza. Vente para acá, para yo, acá. Cabeza, ven. ¿Qué va a ver, Sibon Carlos? Es Juancho. El El. Ancho. Mira, la pura banda. Eso. Para la nieve, fermate. No se puede en televisión Ahí está la cámara Oscar ¿Qué onda Vichy Van? A ver déjame abrir más Para que se vea chido, ¿no? Grabe el comedor Ahora fíjense, fíjense, ayúdate Ahí todo quietón Espérate al fogonazo, fíjense, ahí no vas a salir, carnal ¿Qué pasó? ¿Qué se rompió? ¿Cómo duerme, verdad, cabrón? ¿Quién es? El negro El maic Atón Acá vivo Desde Informa Televisa Aquí, no sé Fue gato de la época de las cavernas Moï David Enseñales el comercial ya Ah, sí Acá, acá, güey Tequila ¿Cómo se llama? Tequila de posado No se puede en televisión Ahí está la cámara Ah, sí Toma el Oscar para que te vean mamá ¿Sabes qué? Agarramos la pinche sopa León, león, león León, león Va, va, Juan Cuécar ¿Juan, Carlos? No, para, ¿sabes por qué, Karna? Para ya no ser tanta basura Espérate, hermano Para ya no ser tanto pinche Agarra un pinche... Agarran puro chile No, no, papá De la casa Ay, güey Puta no es Los cuenta los brazos Ya están triturados Me lo quiero Agarra un pinche así Que ya ¡KYa, ahí tomamos todos! Majaderías Ahí está la cámara ¿No estoy en televisión? ¿El? Alumgone El Oaxaco El Oaxaco El Oaxaco El Oaxaco El Oaxaco Saluden a la cámara Saluden a la cámara Una bolsa para la nación de la blanca ¿Ya? Ahora vamos a subir por el tubo Y vamos a ir al cuero Y... Y... Y de casualidad vamos a ir a... A las minas Para mostrar la nieve Aquí desde Televisa San Ángel Estamos grabando un perro Raza... Perra Ahí está, yo no sé Ay... ¿No estás despeinado? No, estás bien Desde el único en directo Estás igual Oscar Enrique Muy... Brambo Digo... Este... Juan Carlos Es el Rombo ¿Dónde andamos? Es el Popo Digo... ¿Dónde andamos? Te demoré, vamos a dormir ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? De a ver, el chiquito va a dar pío No, me lo pongo ¿Dónde andamos? ¡No! Digo... Me lo pongo... A ver, canal 22. Vámonos. Como los DJs. Si, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? Va a salir Zumba así que hubo. Va a salir a hacer volcán. ¿Dios? Vámonos como el Pancho. Vámonos como el Pancho. Vámonos como el Pancho. ¿Qué? ¿Qué? La verdad, derrumbó a llegar al Tomás. Oye, el Tomás. Ay, el Tomás. Para que saques grabados. Allá desde el directo de los mismos carros. ¿Dónde andamos, tío? Estamos... Estamos bien lejos, tío. Ya lo sabemos. ¿Cómo se llama? Estamos exactamente donde dice Hair Returns. Pero nos vamos hasta el aire. ¡Muy! Una sonrisa blanca. Un saludo para mi compa Philly. Pa' Ramón cuando ve este video, ¿no? ¿Qué pasó, Ramón? Ay, ¿por qué no veniste? Dígale. ¿Por qué no veniste, Ramón? Porque te perdiste. Ramón, chido. A ver, a ver, ahí está Ramón. ¿Cómo va? ¿Qué pasas, cosa, eh? No me avisaste que te pones rojo, eh? Te pones muy mal. Pansola. Pansola. ¿Qué es eso? ¿Estás bien? ¿Qué es eso? Pansola. Pansola. ¿Estás bien? Es que se emociona con la casita que está moviendo. Sí, por eso estoy ahí. Y al popo y todos la espalda. Va a ver, señale. Lo ponemos como las hojas especiales, give me up. ¿Qué pasa con la espalda? No, 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 no. No se puede decir que hay una otra vez. ¿De qué pasa con la espalda? No, 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 no. Sí, pero no tiene que estar con la espalda. ¿Qué pasa con la espalda? Es que hay una espalda de espalda. ¡Gracias! 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 Como que vengo corriendo la cámara ¡Zuru y directo! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¿Ya, carnal? Ya, subo. ¿Entonces solo una foto, no? No mames, no se alcanza a enfocar hasta allá. Está lejos, güey. ¡Sí, güey! ¡Parece que no, pero así está lejos, eh! ¡Juan! ¡Y los binoculares! ¡Los binoculares! ¡Los binoculares! ¿No? No, y se puede deschamar, déjame que traiga la cámara. Echame abajo, chame. ¿Cuánto será? ¿Cien metros? ¿Ves? ¡No, más! ¡Se ven bonitos! ¡Se ven bonitos! ¡Ahí todos parados! ¡Ahí todos parados! ¡Te digo ahí! ¡Juan Carlos sentado! ¡Juan! 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 ¡Vá montando! ¡Juan! ¡Juan! Se va a resbalar ahí, ahí cayó, ahí viene el primer lugar, va a ganar, va a ganar, no hay que andar, no hay que andar, ahí Iván, Iván va el segundo, el chalo es el tercero. Oh, ese pinche Moí es cabrón, Anda cabrón, eh, muy ¡Tírate, Iván! ¡Tírate! ¡Tírate, Iván! O sea de verde ¿Dónde va, Juan? ¡No! ¡Vamos a estar acá! ¡Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr 1º lugar, 1º lugar, 2º lugar ¿Qué pasó Juano? 3º lugar 1º lugar, 1º lugar, 2º lugar, 2º lugar Ese es el de la piedra más chirris 2º lugar, 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 2º lugar